Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Cuando hablamos de Windows 10 pasa algo curioso y es que se evocan sentimientos y nostalgia para muchas personas, porque estamos delante de uno de los Windows buenos, que no son tantos de acuerdo a la percepción del público, ya que los lanzamientos de Microsoft no siempre pegan como el éxito que a los sujetos de Redmond les gustaría. La historia se cuenta sola, detrás de un sistema operativo estable y funcional viene otro que es todo lo opuesto, y con el que buscarán todos los medios para convencer a sus amados usuarios de que vale totalmente la pena. Y por varias razones eso siempre acaba mal, ya sea por los peores requerimientos, inestabilidad, la interfaz más fea o los disgustos mayoritarios que la comunidad desea agregar. Así que al final termina siendo más de lo mismo. Esto Microsoft lo sabe, por eso se ha retractado de algunas cosas con Windows 11, apurado con las mejoras y correcciones, pero el mercado sigue inundado de Windows 10. Por lo que han apuntado sus últimas estrategias de una manera un tanto curiosa y diferente al manejo que suelen darle al sistema que quieren jubilar. Empezando por darle soporte extendido público, que es algo a lo que solo se podía acceder siendo una empresa, y estará disponible para quien lo desee. Aunque no nos quedemos solo con esto último, ya que la compañía fundada por el tío Bill ha anunciado algo que no solo nadie esperaba para Windows 10, sino que además es algo bueno y que demuestra que se preocuparon, aunque sea un poquito, por sus usuarios. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente extraño y contrario a las políticas de Microsoft a sus intereses comerciales? ¿De cuándo acá tan bondadosos? Simple. Y es que recientemente en Redmond acaban de ponerle la atención que las actualizaciones de Windows 10 necesitaban. Que no solo solucionan problemas de rendimiento, algo que jamás me hubiera esperado que agregaran en un sistema de casi 10 años de antigüedad, sino que además mejoran la gestión de los recursos de red en conexiones lentas y la seguridad. Totalmente antagónico a lo que ocurre con Windows 11, y principal razón por la cual no acaba de colar en el mercado. Y yo sé, yo sé, hay gente que adora el número 11 en su ordenador y que le va bien, pero hay que ser conscientes que estadísticamente son muy pocos. La mayoría tiene la versión 10 en el mundo con pocas intenciones de cambiarla. Pese a que se pueda actualizar gratuitamente del Windows 10 al 11, eso no hace ninguna diferencia en las ganas de hacerlo. Así que podemos tomar esto como una redención de Microsoft o como que al ver que nadie migra de sistema, no quieren quedar como tontos con las empresas y el público en general. De cualquier forma, esta actualización tiene circulando desde el día 23 del mes de abril y está disponible para la versión 22H2. Y espera, aún hay más. A partir de este update, las actualizaciones serán más fáciles de instalar en el sentido que estarán más compactadas y consumirán menos recursos durante su colocación. Que si lo piensas, esto lo debieron hacer hace años y no para quedar bien antes de finales del año 2025, que es cuando se acaba el soporte normal de Windows 10. De cualquier forma, se agradece. Agrégale a todo esto que ahora a través de tu cuenta de Microsoft podrás respaldar las aplicaciones y datos de las mismas, o eso dicen, habrá que ver cómo funciona. Y hasta mejoraron el buscador de la barra de inicio haciéndolo más preciso e intuitivo. Así que Microsoft te odio por darnos esto tan tarde. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Ahora, yo creo que esta actitud de Redmond se aleja bastante de su guión tradicional donde les importa un pepino lo que piense la gente de ellos y solo buscan apresurar a sus usuarios a cambiar de versión, lo que genera una sensación refrescante y al mismo tiempo frustrante. Refrescante porque toman en cuenta al gran número de personas que están usando su sistema y hacen caso a sus necesidades. Frustrante porque no se puede evitar pensar en lo que podría haber pasado si estas actitudes hubieran sido la norma y no la excepción. Al final, como te digo, se le agradece a Microsoft este detalle, porque las personas que lo usan llegarán al final de su vida útil de manera más agradable, pero al mismo tiempo se le reprocha por otorgar estas atenciones tarde. ¿Tú crees que vaya a cambiar algo con la manera en que maneja sus sistemas operativos esta empresa multimillonaria? ¿O solo fue un gesto de compasión para que no digamos que son una basura? Ya sabes que puedes dejarme tu opinión, punto de vista, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosas épicas harás el fin de semana? ¿Alguna peli de terror que te haya hecho cagar encima que me recomiendes o serie? ¿O lo que quieras platicarme porque a mí me importas un montón? Y si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!